Mita acá. Estaba la gente un día, que a ella nos damos en la gloria, pasó el chuncho y le dijo que el chuncho es el amor. Estaba la gente un día, arriba de un sombrero, pasó el chuncho y le dijo hijita a usted yo le espero. Estaba la gente un día, la grilla de un chuncho y le dijo hijita vamos a ir dando. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!